¿Cómo es eso? ¿El encargado del edificio recibe correspondencia y cosas tuyas? Él recibe las cosas y las deja en la casa. Recibió sobre una mañana por a mí y yo tuve que ir a las 5 de la tarde a buscarlo yo porque él no me lo me entregaba. Él recibe las cosas y las deja ahí en la casa. ¿Pero cuánto tiempo las deja? Ah, si yo no voy a buscarlas, me las deja varias días. Claro, así que pregúntale si no las recibió. Porque él recibe las cosas y las deja en la casa.